¡Suscríbete al canal! Un poco más contenta que cuando vinieron, porque cuando vinieron fue antes del Mundial, estaban como con ansiedad me imagino y ahora ya vinieron campeonas. Ahora felices, sí, obviamente con este triunfo estamos muy contentas, la verdad que no hay palabras para explicar la felicidad que tenemos y la verdad que es un orgullo que nos reciban, que nos reconozcan con este triunfo que para nosotros realmente es muy importante. ¿Pudieron descansar ya o todavía no? ¿Todavía mucho movimiento con el tema de las notas, de ir a tal lugar, a tal otro? Y poco, hay bastante movimiento, sí, pero bueno, algo se pudo descansar, ya con la semana nos terminaremos de recuperar un poco. Bueno chicas, ya son amigas de AM, estuvieron hace poquito ahí en el piso con Leo, con Vero, ¿cómo la pasaron? ¿Bien? Bien, muy bien la verdad, muy bien, re divertido estuvo. Hoy en Casa de Gobierno van a ser recibidas por la Presidenta, van a, me calculo que nos va a dar algo, ¿no? Por este reconocimiento, por que han salido campeonas, ¿cómo se llevan con todo esto? Sí, la verdad es que es un honor venir acá, antes de irnos a Rosario también vinimos. Lo mejor está venir ahora que son campeonas, ¿no? Sí, eso con otro gustito venimos. Y bueno, hoy acá en Casa de Gobierno nuevamente, pero ahora con la Copa. No sé si con la Copa acá, pero... Claro, no, no la trajimos porque pesa un poquito, pero ya la tenemos bien resguardada, así que feliz. Se consiguió el objetivo que fuimos a buscar a Rosario, muy contenta en lo individual y en lo colectivo, así que creo que más no se puede pedir. Lo viví junto a 12.000 personas y a todo el aliento de la gente que estaba en la casa también, así que estoy feliz. Nos vamos a dar cuenta de acá a un tiempo de todo lo que se ha concedido, porque me acuerdo cuando nos juntamos a entrenar en enero, que nuestro objetivo era el campeonato del mundo, pero bueno, podía pasar cualquier cosa, dimos todo para llegar de la mejor manera y ahora es como que nos estamos relajando y descansando, pero yo creo que acá a un tiempo vamos a darnos cuenta de que ganamos en nuestra casa, nos llevamos la Copa, nos llevamos todos los premios, así que lo vamos a disfrutar más adelante. Creo que fue mi torneo en todo sentido, porque era en el jardín de mi casa, porque estaba mi familia, mis amigos, toda la gente que me vio nacer en este deporte. Lo disfruté porque pude levantar la Copa delante de las 12.000 personas. Creo que, joquísticamente hablando, fue mi mejor torneo. Mismo yo, me sentí que hacía mucho que no jugaba así, de esa manera, así que, bien. El festejo en Rosario fue increíble, pero vos sabés que hoy hay una mala noticia que la revelación a ustedes. ¿Cómo lo tomás? ¿Qué tenés para decir de esto? Ni hablo de esa pavada, no hablo, chicos. La verdad. Fue un inmenso orgullo y una gran alegría, la que nos dieron a todos, y le queríamos de vuelta homenajearlas. Aquí el nombre de todos los argentinos, pero tengan la certeza de que ese sábado las homenajeó todo el país, que saben lo que es más importante de todos ustedes, que son un equipo. Y por eso pudieron ser campeones, porque jugaron un equipo. Y así queremos ser los argentinos también, jugando un equipo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!